El acto que iniciamos tiene un doble sentido, un doble objetivo. Por un lado es una rueda de prensa de presentación del libro de diálogos con Ferlosio, con una selección de representantes de diferentes medios de comunicación y al mismo tiempo pretende ser un coloquio con Demetria Chamorro, la compañera de vida y la heredera de los derechos de Ferlosio, que aunque ella todavía no lo sabe, creo que va a ser la protagonista del acto, y con algunos amigos del escritor, porque el verdadero tema central, en mi opinión, de este libro y de este acto es cuál es la relación entre el Ferlosio público, que conocemos todos sus lectores, y el Ferlosio privado, que conocieron sus amigos y sus familiares. Y hasta qué punto, y este es un tema que creo que va a dar mucho juego, hasta qué punto, por un lado es legítimo y por otro lado es importante para quien conoce a un autor por la obra que ha publicado, conocerlo también por testimonios de su vida privada. Cosa que voy a mencionar ya antes de empezar, el interés que tiene y los problemas que plantea. En cualquier caso, bueno, tenemos, como decía a Demetria Chamorro en el centro de la mesa, como debe ser, Tomás Poyán y José Luis Pardo, que fueron dos buenos amigos de Ferlosio y conocen perfectamente su obra, José Ángel González Sainz, que también tuvo amistad con Ferlosio, aunque menos próxima, y que entre otras cosas es el editor del número de la revista Archipiélago Monográfico, en el que se publicó por primera vez La forja de un plumífero, texto bien conocido por todos los interesados en la obra de Ferlosio. El libro ha tenido una gestación larga, larga y con interrupciones debidas a otras tareas que se me iban cruzando y a mí desde el principio hasta el final me planteó varios tipos de problemas que quiero mencionar brevemente porque creo que de alguna forma plantean el tema del que vamos a hablar. El día 26 de julio del año 2016, es decir, hace ya más de tres años, yo le envié a Rafael Sánchez Ferlosio una carta que, entre otras cosas, decía lo siguiente y lo voy a leer porque creo que es una adecuada introducción al tema. Yo le escribí, estimado señor Sánchez Ferlosio, quiero darle a conocer la noticia de que entre los primeros libros que publicará la Biblioteca de Liberar de Editorial Triacastela, tenemos el proyecto de recoger en un volumen los principales diálogos y entrevistas con usted publicados en diferentes medios de comunicación a lo largo de los años, así como los grabados en programas audiovisuales que están disponibles en Internet. Aunque las entrevistas y las conversaciones no son, lógicamente, parte de la obra de un autor, pienso que este volumen, como ocurrió, por ejemplo, con los volúmenes de entrevistas a Juan Benet o a Juan García Hortelano, publicados en Valladolid por Mauricio Jalón, puede ser un buen complemento de sus libros. Hay muchos antecedentes y muy valiosos incluso entre los clásicos. Las conversaciones de Eckermann con Goethe o los libros de diálogos con Borges ofrecen, entre otras cosas, una brillante muestra del habla espontánea de sus autores, tan diferente del lenguaje estilísticamente elaborado de sus respectivos escritos. Como es natural, queremos ponerle a usted el conocimiento del proyecto antes de realizarlo, pues estaríamos encantados si desea participar de algún modo en la edición. Bueno, lógicamente, si prefiere mantenerse al margen, tampoco queremos causarle ninguna molestia. Le adjunto la relación de entrevistas que hemos localizado hasta ahora, por si desea aportarnos alguna sugerencia, como por ejemplo, suprimir alguna de ellas si no refleja bien sus palabras, o por el contrario, añadir alguna que no figure en esta lista y que usted piense que sea bueno incorporarla. Es para nosotros un gran honor contar con un volumen como este, que supone una original aportación a la bibliografía disponible sobre un autor, usted, por el que tenemos la mayor estima y la más profunda admiración. Quedando a su entera disposición, un muy cordial saludo. Bueno, esta carta recibió exactamente la respuesta que yo esperaba, es decir, ninguna. Pasado un tiempo, yo recurrí a la amistad con Tomás y con otro amigo que hoy no ha podido venir, José Andrés Rojo, para que, como le veían con cierta frecuencia, pues le comentaran la idea y ellos me confirmaron lo que yo daba por supuesto. Que la idea le parecía una chorrada, una cosa disparatada, que no tenía ningún sentido, que él no iba a mover un dedo en contra, pero que por supuesto tampoco pensaba mover un dedo a favor y que lo único que quería era que no le diéramos la tabarra y que no le molestáramos con el asunto. Resuelto ese trámite a la manera esperable, en el caso de don Rafael Sánchez Ferlosio, pues aparecieron tres tipos de problemas que es interesante comentar previsivamente. En primer lugar, el lo largo y engorroso que fue el proceso de localizar las entrevistas, en ninguna de las muchas bibliografías publicadas aparecían más de 10 o 15, en alguna aparecía alguna entrevista fantasma que nunca hemos conseguido encontrar, concretamente en la tesis doctoral de Darío Villanueva y bueno, y él mismo me reconoció que no tenía ni idea dónde había hecho la referencia y que por supuesto no tenía el texto. Y bueno, pues ahí, como yo tengo formación académica y trabajo en la universidad y tengo que dirigir tesis doctoral y demás, pues utilicé la metodología de búsqueda lo más exhaustiva posible de una documentación que no estaba muy accesible. De hecho, cuando recientemente he tenido ocasión de trabar amistad con Demetria, pues ella me miró en los archivos y encontró que no quedaban más que dos entrevistas que ni siquiera las conservaba él. Cosa perfectamente lógica, teniendo en cuenta lo que opinaba de ellas. En este momento del proceso yo hablé con un amigo que está haciendo las obras completas de una escritora muy conocida y en una editorial muy importante y le pregunté si iba a incluir las entrevistas, que por ejemplo en las obras completas de Octavio Paz están incluidas, pero en otras muchas no. Y él me dijo, yo le propuse a la editorial incluirlas y me dijeron, no, porque eso da mucho trabajo. Yo dije, fantástico, pues lo hacemos nosotros. Y no me imaginaba lo que quería decir, eso da mucho trabajo. Claro, primero encontrar las entrevistas, después localizar a los cerca de 50 autores de ellas, medios de comunicación, permisos, que ese es otro tema que se planteó a continuación, que es la curiosísima situación legal de libros como este. No está demasiado claro en la legislación y no hay apenas antecedentes de sentencias que lo puedan aclarar, pero lo que sí parece que más o menos es claro es cuando un autor conocido concede una entrevista a un periodista y la publica a un medio de comunicación. El único que no tiene a partir de ahí ningún derecho sobre ese texto es el entrevistado. Como muchos saben, César González Ruano solía decir que la entrevista es un género periodístico en el cual uno trabaja y el otro cobra. No solamente cobra el que no trabaja, sino que además se queda con los derechos, puesto que los derechos de autor, por la poca legislación que existe, pertenecen al entrevistador y al medio que lo ha publicado. Belén Nillana, directora de la editorial, que se encargó de todas estas gestiones, se encontró que algún periódico al que se le solicitó casi ocho o diez entrevistas, la respuesta que dio fue, esta, esta, esta y esta son nuestras y queremos tanto dinero por ellas, esta, 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 esta son de los periodistas y no tenemos nada que ver con el asunto. Es decir, al final lo que decide es el tipo de contrato que existe entre el entrevistador y el medio que la publica, pero en cualquier caso el autor no tiene nada que decir, salvo algún caso particular como el de Vladimir Nabokov, autor de un fantástico libro, Opiniones contundentes, que son todas las entrevistas que le hicieron en su vida, pero en las cuales él les obligaba a los periodistas a firmar un documento cediéndole los derechos, entregaba las respuestas por escrito y prohibía tocar ni una sola coma, ni en las preguntas que le habían pasado en el cuestionario, ni en las respuestas, con lo cual luego pudo hacer un libro con todas sus entrevistas. No era el caso, en el caso de Rafael Sánchez Perlosio, su desinterés y su resistencia primero y su desinterés después por las entrevistas, evidentemente no le llevaban a ese tipo de actitudes, con lo cual, bueno, la situación que se planteó fue que la situación legal era esta y lo que pensamos Belén y yo es que la situación lógica y ética no era exactamente la legal, sino que era hablar con los medios, con los periodistas que tenían los derechos, pero también con Demetria como representante del autor y hacer un acuerdo razonable para que todo el mundo estuviera de acuerdo en el proyecto, que es lo que finalmente se hizo y de lo cual estoy muy contento. Esto en cuanto a las cuestiones, digamos, prácticas y legales. El último tipo de problemas, y yo creo que es el más interesante, es, desde el punto de vista ético, ¿podemos y debemos publicar textos de un autor que no decidió que se publicaran o que incluso claramente hubiera preferido que no se publicasen? Este es un tema interesantísimo. Yo tengo dos amigos, ambos catedráticos de universidad, que tienen sobre esto opiniones perfectamente opuestas. Uno de ellos dice, yo como investigador, cualquier escrito o documento que encuentre en un archivo público de un personaje público, tengo derecho y casi obligación de publicarlo, porque su condición de personaje público lo autoriza y lo exige. El otro dice, nadie debe publicar un solo papel de un autor fallecido que el autor no haya dejado bien claro que quería que se publicase. El respeto a los límites entre lo íntimo, lo privado y lo público es sagrado y ese respeto hay que mantenerlo incluso después de la muerte de una persona. Por consiguiente, solo se puede publicar lo que un autor en vida ha dicho claramente que se publique. Claro, esta postura tan admirable desde el punto de vista ético, tiene algunas consecuencias que son curiosas. Yo un día le dije, pero vamos a ver, si tú hubieras sido Max Broth y te hubiera entregado Kafka los manuscritos del proceso y del castillo diciéndote que los quemaras tú, ¿qué hubieras hecho? Y él me contestó, por supuesto, quemarlos sin leerlos. Bueno, es una postura, digamos, extrema. Lo curioso es que este mismo autor, que no es ningún chiflado, que es una de las personas más inteligentes, más sólidas y más rigurosas que conozco, también dice yo daría un año de vida a cambio de poder tener una larga conversación con Aristóteles. Y entonces yo digo, pero vamos a ver, si tú dices que no se puede publicar ni una sola línea de un autor que no haya decidido el hacer públicas, ¿por qué tendrías tanto interés por tener una conversación privada con un autor que para ti es fundamental? Y bueno, y en cierto modo él tiene su explicación, porque eso sería un acto privado en el cual yo le plantearía una serie de cuestiones que me interesan enormemente sobre sus escritos y que no están claras en sus escritos. Bien, esas son las dos posturas extremas. Yo pienso que en cierto modo hay una postura intermedia. En este caso, por cierto, el problema ético no se planteaba, porque una y otra vez, en varias ocasiones, y en este libro están recogidas, Ferlosio dejó dicho sobre los textos que queden cuando yo fallezca, que Demetria hagan lo que crea conveniente. Y añadió, incluso aunque eso, ahora, sí, por favor. No dijo Demetria, dijo que mis herederas, es decir, Demetria, Lucía y Laura, que es mi hija y mi nieta, hagan lo que quieran. ¿Y tú qué le contestaste? Yo no sé. Tú le contestaste, a mí no me dejeses embolado, ¿no? Y entonces él dijo, pues se los regalo todos a Laura. Bien, en cualquier caso, él, lo mismo que no quería saber nada de mi proyecto, dejó dicho claramente que sus herederas hagan lo que crean conveniente y añadió, incluso, aunque a mí me produzca de forma póstuma, una enorme vergüenza. Cosa muy propia de su modestia, que era una persona, yo creo, muy modesta en cierto sentido. Bien, esto es un poco el asunto, esta es la situación. Y a partir de aquí es donde a mí me parecía muy interesante plantear este acto como un diálogo con las personas que mejor le conocieron acerca de todas estas cuestiones, del valor que tiene el conocer la vida privada y la manera personal de expresarse de un autor que además era extremadamente cuidadoso en la elaboración, reelaboración y corrección de lo que publicaba y que muchas veces escribía, escribía, escribía un texto hasta que al final decidía que no merecía publicarse expresión y hasta qué punto eso no es una intrusión, justo en lo que él no quería en vida que tener intromisiones, pero por otro lado, ahora es un riquísimo testimonio que he hecho, como es vuestro caso, desde el conocimiento y desde el afecto, pienso que enriquece enormemente el conocimiento que tenemos de esa personalidad. Y bueno, yo esa sería la primera cuestión que os plantearía y a continuación pues ya le damos la palabra a todos los presentes para que sean ellos los que nos aporten otro tipo de cuestiones. Demetria, ¿qué opinas? Que si me dejaba a mí la responsabilidad yo la ejercería. O sea, yo eso, desde luego, o sea, a mí conmigo no se joda. Es decir, si me pones en el que en el... Y él se reía mucho y decía, pues por eso, por eso te lo dejo a ti porque así yo me desentiendo. Porque ya sabes que las ejercerás. Así yo me desentiendo. Y yo fiel a eso, realmente, no es que yo esté dispuesta a publicarlo todo. A lo mejor allá habrá cosas que estén muy anticuadas o lo que sea. O sean demasiado contradictorias con el Rafael que yo he conocido. Puede que haya algunas cosas que no. O incluso me parezcan mal escritas, que también puede ser. Pero nunca tomaría la decisión sola. Desde luego me apoyaría en bastantes de las personas que están aquí. En José Luis, en Tomás, en ti, en muchas personas, vamos. Y bueno, pues yo creo que verdaderamente cuando un autor deja sus textos así, sus textos que por otra parte están perfectamente guardados, perfectamente, no digo perfectamente ordenados, están perfectamente ordenados pero sin sistema. Con lo cual puede ser una cosa desesperante. Pero yo espero que podamos con ella. Pues es que, y además se le ha dicho que yo ejercería la responsabilidad y que la haría a mi gusto y que yo era partidaria de publicar, pues no tengo ninguna mala conciencia porque realmente creo que él sabía perfectamente que yo intentaría publicar. También sabía que había determinadas cosas que no publicaría. Y eso, pues si me las encuentro, no las publicaré. Pero eso lo vamos a dejar al misterio. Pero eso, de hecho, además ya ha sido así. Porque incluso en la edición de los ensayos completos, cuando no sé quién me ha preguntado y por qué hay un par de artículos que no los ha incluido, le decía pues porque a ella no le gustan a Demetria. O la influencia que tú has tenido en el que se publicara el libro sobre los animales. Antes de pasar la palabra a Tomás, a José Luis y a José Ángel, yo te quería hacer otra pregunta. Vamos a ver. Tú me contaste en una ocasión que algunas veces en tus conversaciones con él, él echaba a mano de un exceso de retórica y tú le decías, Rafael, a mí no me vengas con literaturas, o sea, a mí no me vengas con literaturas. Yo quería ir un poquito con literaturas para una cuestión que me gustaría que contaras de entrada, que es, así como Serezade le contaba cada noche al rey un cuento para que no le cortara la cabeza, hubo una larga época en la que Rafael Sánchez Ferlosio cada día escribía unas páginas de la historia de las guerras barcialeas para llevártela al final del día que las leyeses. En cierto modo, aparte de esa imagen especular, él escribía la historia de las guerras barcialeas, que es al fin y al cabo de todos los inéditos el que la mayor parte de la gente piensa que puede ser más interesante de entrada. Lo escribió para ti y casi casi te iba llevando cada día lo que iba añadiendo. ¿Cómo fue eso y cómo es el libro? En la que sale toda la historia de un príncipe que por una serie de circunstancias se autoexilia y entonces son las peripecias que le pasan en unos lados y en otros porque ha habido un crimen y se ha matado a un rey de una manera alevosa. Incluso los que no tenían nada que ver en aquel crimen y estaban en contra de él, sin embargo, hacen suyo el horror y la vergüenza de ese acto y se exilian o se alejan de la vida pública o alguno incluso se hace remitaño. Entonces, como trafacto, me parece que se llamaba trafacto, hace mucho que no lo leo. Y en fin, quiero decir que… pero yo pienso que realmente se me ha ido el rollo que estaba contando. ¿Cómo es el libro y el profesor en el que lo iba escribiendo y que iba llevando cada día? Eso es, que él, él, yo estábamos, era cuando empezamos nuestros amores y yo tenía entonces, era muy joven, tenía 20 o 21 años y ya me separé del marido que tenía, con el que estaba casada y nos quedamos Rafael y yo juntos. Y entonces, a la salida del trabajo, él me iba a buscar, comíamos juntos y me leía el trozo de las guerras barcialeas. Yo no creo que las guerras barcialeas las inventara para contármelas a mí. Las guerras barcialeas debían estar pensadas y requetepensadas. Quizá no exactamente como han salido o como están allí, pero desde luego él la idea la tenía muy trabajada. Pero es verdad que el hecho de llevármelo a mí todos los días estimuló mucho que aquellos se publicaran, se escribiesen, eso es, se escribiesen o se corrigiesen cosas que estarían a lo mejor escritas. Eso ya no lo sé. Pero era muy bonito porque la historia era tan bonita, es decir, todo lo que me contaba, como además yo no sabía muchísimas cosas de las que me hablaba, pues el regadío. El regadío no se veía absolutamente nada. Yo qué sé, otras cosas, muchas cosas, porque las construcciones, el material, todo eso, era muy complicado para mí porque yo decía, pero cómo, pero vamos a ver, pero esto, pero cómo se hacía. Y luego una cosa que me da a mí una pena espantosa es que hay infinitamente más pensado, pero no escrito, no escrito. O sea, las guerras barcialeas que Rafael me contaba a mí eran mucho más largas, pasaron muchas más cosas en esas guerras. Y además, además era, se diversificaba más la historia. Sin embargo, en las que yo he leído después, pues y lo que me iba leyendo, él, por ejemplo, había un personaje que a mí que me halagaba muchísimo, porque yo era muy joven y esas tonterías halagan a esa cuando eso es tan joven. Y era que había una reina que era muy importante y que se llamaba la reina Termidea. Bueno, pues la reina Termidea, que es mi nombre, es el acróstico de mi nombre, a mí, yo decía, cuéntame cosas de la guerra Termidea, por favor, que sepa yo más de la guerra Termidea, de la reina que Termidea. Y sin embargo, pues la verdad es que no llega a salir. O sea que yo me quedé con una frustración total, porque solo sale Termidea, además, no Termidea, Termidea, y sale brevemente en el, me parece que es en el testimonio, ¿no? Y entonces, bueno, no puedo decirte mucho más de esa... ¿Tú has leído todo lo que hay escrito? Sí, porque lo leí en su momento. Yo hace muchísimo tiempo que no lo leo. Ahora he leído cuando hemos ido a Coria, me llevé el testimonio y lo volví a releer. Pero no lo terminé, no lo terminé. Y se me tocó y ahora lo he vuelto a encontrar hace una semana o así y lo estoy terminando. Pero yo las guerras las leía en el momento y asistí a cuando sacó el testimonio y a todo eso, ¿no? Cuando lo separó. A mí era también la parte que más me gustaba. A él le agradecía mucho que yo decía, porque Pradera me dijo a mí una vez, digo, pero ¿a ti por qué te gusta tanto el de las guerras berciales? Digo, porque a mí me gusta porque ha sido un cuento, un cuento que yo he incorporado incluso a mi vida. Y entonces, bueno, es una especie de sueño literario, pero no sé, no estoy muy segura de... Y entonces Javier me dijo, lo que más me gusta a mí de las guerras berciales, leas, es lo lento que va. Lo lento que va. Pero acelera en un determinado momento. A partir de un determinado momento, la obra se dispara. Y eso se convierte en una especie de obrita de teatro metida en el testimonio de Yarafort. Y eso se lo dije yo a Rafael sin tener ninguna información. Le dije, oye, pero esto has metido una obra de teatro que va además a toda velocidad. Y entonces me dijo, pero ¿cómo lo has notado? Digo, pues será que ha asistido muy desde el principio al desarrollo, ¿no? Y no sé, no te puedo decir mucho más. A mí el testimonio de Yarafort me parece un libro muy superior al Jarama en todos los aspectos. Y me parece que es un libro excepcional. Bueno, le voy a pasar la palabra a Tomás, pero antes una ultimísima cuestión concreta. Ya que tú has mencionado cuando estabais iniciando vuestros amores. Es verdad que el día que le conociste te lo presentó su hermano y tú le dijiste, hombre, tú eres Rafael, el autor de ese coñazo para Progres que se llama el Jarama. Creo que la palabra coñazo no la decía. Porque entonces yo... No, no, es que yo entonces la palabra coñazo no la decía. O sea que yo debí decir qué peñazo, qué pesada, qué... Yo lo que sí me acuerdo que me dijo, que no me dejó casi ni terminado. Me dijo, eso mismo pienso yo. Eso mismo pienso yo. Y entonces me dijo, ¿y por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Y le dije, bueno, hay dos cosas. Primero no la he leído. No la he leído, por supuesto. Pero hay dos cosas. Una, que lo que he empezado a leer no lo puedo soportar. Y segunda, que parece que es una obligación moral y que no eres nadie si no has leído el Jarama. Y como si no has leído el Jarama, pues ni puedes hablar de política, ni puedes hablar de literatura, ni puedes... Pues a mí ya me tocan las narices que pase eso. Así que no la pienso leer. Y entonces me dijo, haces muy bien. Pero yo después. Vale, yo después, suponemos. La he leído hace tres años. Mi amigo Tomás no se lo quiere creer, pero es verdad. ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me gustó mucho porque me tenía totalmente engañada, Rafael. O sea, sí, sí, me tenía engañada. Me había hecho creer que era muy pesada y no es pesada. No es pesada. O sea, la novela fluye. Cosa que él decía, pero sí es una cosa pesadísima. Y no es verdad. Y entonces la manera de hablar, los personajes... Él siempre hablaba como si los personajes fueran de cartón. No es verdad. O sea, a mí la verdad es que me gustó. Cuando la he leído, bueno, claro, ya es que aquella chica y yo ya no tenemos nada que ver prácticamente. Y entonces, pues, es normal que ahora me gustó. Tomás, te toca. Ah, a mí. Te toca no la sopa, sino el micrófono. ¿Qué opinas de todo lo que ya hemos hablado? Bueno, primero, respecto al testimonio de Yarfó, yo creo que mucha crítica se equivocó porque propiamente no es una novela, sino que más bien pertenece al género de la épica, en mi opinión. Y eso ha producido malas interpretaciones. ¿Y qué es por el testimonio? El testimonio. Bueno, y las guerras barciales. Las guerras barciales. Lo que yo he leído, mejor dicho, en voz alta con él en Coria muchas veces, todo eso pertenece al ámbito de la épica, con la particularidad, por otra parte, que hay que matizar, de que hay mucha hipotaxis y normalmente la épica hay parataxis y no hipotaxis, ¿no? Épica de autor, claro. O sea, no. Sí, pero es verdad. Eso quiero precisarlo, ¿no? Por otra parte, respecto a una palabra que utilizaste tú antes, que Rafael era muy defensor de su intimidad y de sus estudios o algo así, o de su... Reacio a la vida pública. Ah, reacio a la vida pública, pero Rafael, creo que en eso también hay una imagen que no es correcta. Rafael ha buscado siempre alternar. Dice, no me sacáis a alternar, lo decía en una cierta época a Fernando Sabater y a mí y a algunos otros que trasnochábamos. No me sacáis a alternar, ¿no? Si no lo sacaste y se lo lleváis a la discoteca, ¿no? No, a muchos sitios, hasta las 3 de la mañana y las 4 de la mañana, vamos, o sea que no... Pero incluso respecto de lo que escribía, Rafael consultaba mucho. Es decir, Rafael llamaba por teléfono, preguntaba, se decía, vamos a leer ahora esto a ver qué parece y con Demetria... Demetria ya hemos leído muchas veces, muchísimo, en voz alta los textos que había escrito, pero él pedía opinión, pedía información constantemente, o sea, no era un señor que estaba cerrado y en ese sentido estoy en desacuerdo con un texto que he leído esta mañana de nuestra amiga Carmen Martín Gaita, que lo he apuntado en sus diarios, que creo que el propio José Ángel lo saca también en el artículo que publicaste en Letras Libres. Estoy en total desacuerdo a partir de mi experiencia, no puedo generalizar. El texto de Carmiña en los cuadernos de todo dice lo siguiente, a ver si soy capaz de leerlo, dice, Rafael escribe de una manera etimológicamente antipática, en el sentido etimológico de la palabra. Dice, la misma dificultad que tiene para padecer con, o sea, la simpatía, para padecer con, la tiene para imaginarse el ansia con que el interlocutor alarga la mano desesperadamente hacia sus escritos. Y es muy significativo que le moleste que le hablen de sus escritos, en contraste con la importancia que les da y lo que los cuida y el brillo que les quiere sacar. Arroja sus escritos desde un espacio, desde una especie de Olimpo, desde una especie de Olimpo, pero se niega a ver el rostro de ningún interlocutor, ni a tenerlo cerca, ni a enterarse de sus dificultades. Yo estoy en total desacuerdo por mi experiencia con estas últimas páginas. Total desacuerdo. Demetria, por supuesto, pero yo mismo durante 43 años he estado casi, vamos, casi diariamente y por lo menos semanalmente hablando por teléfono, viéndonos, leyendo escritos de él y de otras personas, corrigiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen de que Rafael estaba encerrado, él solo, y no tenía contacto con el mundo, y en su torre de marfil, como se decía, en el intelectual de estufa, que es expresión que tanto le gusta a él, que recoge en una de las entrevistas, etcétera, etcétera, y que, bueno, ahí dejo eso, pero bueno, de eso nada de nada. Es decir, que ese texto de nuestra amiga Carmiña, pues, me parece que no has hecho esto. ¿De qué año es? ¿Lo sabes? ¿De qué año es? No, está publicado en el 2002 en el Círculo de Lectores. En el Círculo de Lectores. Luego, respecto del Jarama, y la opinión de Rafael sobre el Jarama, también habría que precisar. Él acuñó la expresión del credo católico, genitum non factum, para aplicarlo justamente al Jarama. Él reconocía que estaba, diríamos, benefactum, que él traducía factum como confiturado, que estaba muy bien confiturado, y de hecho mejor escrito que al Jarama, pero era ya una obra de escritor, es decir, profesional, y en ese sentido no le gustaba, pero reconocía que estaba muy bien construido, pero, claro, era ya obra de un señor que escribe el Jarama, pues, porque es escritor y tiene que actuar como escritor, y entonces no era genitum, no era engendrado, claro, no quería de ninguna de las maneras, no era como Alfanui, que él reconocía que estaba peor escrito, pero estaba engendrado, es decir, Rafael tenía un gran aprecio por la idea de inspiración, y sería muy interesante cotejar lo que opinaba sobre la inspiración Rafael con la inspiración y el estilo de Don Juan Benet, que hay muchísimos cursos y muchas cosas de interés, pero él reconocía que estaba, a mí me hacía mucha gracia esa expresión que luego utilizó, muy bien confiturado, factum, non genitum como el alfanui, sino factum, ¿no? Y bueno, de momento no digo nada más. Pues, José Luis, José Luis Pardo. Bueno, hay muchas cosas. Sobre el Jarama que ahora mismo ya estamos hablando, efectivamente es muy importante la idea de que una de las razones por la cual siempre decía tengo aborrecido el Jarama, era justamente esa idea de que era una obra escrita casi para ir introduciendo ciertas expresiones que estaban previamente recogidas en unas libretas, etcétera. Y en ese sentido, digamos, tenía algo de una artificialidad que no toleraba Sánchez Ferlosio. Yo no creo que eso se note en la lectura del Jarama, en absoluto, ¿no? Y creo, es decir, yo de ahí el Jarama también hace muchísimos años, antes de tener ninguna amistad con Rafael y tengo el mejor recuerdo de la novela y el, digamos, eso es un texto que ha resonado en mi cabeza durante muchísimos años y sigue, en parte, resonando. Pero bueno, entiendo bien, digamos, la posición que él como autor tiene, el prejuicio, digamos, que él como autor tiene frente a ese texto y yo mismo creo que lo he utilizado alguna vez para señalar, por ejemplo, la manera en la cual en el mundo académico al que pertenezco, pues los opositores también confituran sus currículums y si la oposición es de teoría del conocimiento se presentan a sí mismos como desde el día en que nacieron prácticamente ya eran expertos en teoría del conocimiento y han dedicado todo su esfuerzo a teoría del conocimiento y confituran, digamos, todos sus trabajos para que aparezcan como, bueno, etcétera. Entonces, sí, creo que la idea de que es algo artificial y en ese sentido factum y non genitum, como decía el credo de Nicea, pues evidentemente creo que está muy clara las razones por las que Rafael, digamos, aborrecía esa, digamos, obligación del literato profesional de tener que hacer una novela cada equis tiempo, haya novela o no haya novelas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que decía Tomás de la inspiración es muy importante en el sentido de que la inspiración apunta hacia que, de hecho, hay, digamos, algo que contar, algo que exige ser contado y no sencillamente el intento de ir, digamos, colocando ciertas expresiones. Pero luego, otra cosa que, con respecto a lo que planteaba José Lázaro al principio, de hasta qué punto, hasta dónde llega, digamos, lo que un autor es su vida privada y etcétera, yo diría, claro está, que desde luego, a propósito del legado de un escritor, pues sus herederos tienen la última palabra y en este caso, como además conozco a los herederos y confío plenamente en ellos, pues desde luego no tengo muy poco más que añadir. Pero yo diría que tampoco estoy absolutamente seguro de que esto se pueda aplicar quizá a todos los escritores, pero yo creo que en el caso de Sánchez Felosio por lo menos se podría, sería bastante acertado. Creo que todo lo que, por supuesto excluyo lo que sean las cartas, que eso sí que me parecen privadas, dirigidas, en fin, eso sí que son asuntos que están fuera del ámbito, digamos, de lo público. Pero creo que el resto de las cosas que Rafael escribía son todas cosas, digamos, que tienen una naturaleza pública, que pueden haber sido esbozos, borradores, etcétera, pero que en cierta medida constituyen el proceso de construcción de una obra que, en cierta manera, es una obra que siempre está en construcción. Un poco lo que él decía tantas veces de que no hacía punto, o sea, que hacía punto pero no sabía hacer jerseys, aunque por otra parte siempre había estado haciendo jerseys. Es un poco eso, es decir, una de las dificultades que tiene la obra de Sánchez Felosio, sobre todo la ensayística, es ese carácter aparentemente fragmentario que consiste en que es una obra que no acaba propiamente y que podría ser constantemente revisada, etcétera, y que, en fin, ponerle el punto final, como dice en una de las entrevistas, es de alguna manera matarla. Que es un poco lo que los demás hacemos cuando escribimos un libro. De alguna manera uno está mareándola a perdiz hasta que el día que escribe un libro parece que ya lo ha matado. Y dice, y esto ya nunca más. Luego no es verdad, porque, en fin, te das cuenta de que siempre quedaba algo más por terminar. Pero, por otra parte, yo creo que, y esto es casi lo que más me importa de todo, creo que muchos de los rasgos de carácter que atribuimos a Rafael Sánchez Felosio, ya sean mejores o peores, tanto como un ogro cascarrabias, no sé qué, o como se le quiera, tienen que ver con el hecho, y esto importa mucho para este libro, porque, en el fondo de este libro, de lo que da cuenta es de la relación de Rafael Sánchez Felosio con el ámbito de lo público, con el ámbito de los periódicos, con el discurso público y con los periodistas. Y, en ese sentido, creo que el papel que desempeña Rafael Sánchez Felosio en España después de la transición, digamos, es uno de los pocos ejemplos, uno de los pocos ejemplos, creo que hay muy pocos en España, por desgracia, de lo que es un escritor moderno en sentido más estricto de la palabra. Es decir, alguien que, de acuerdo al modelo de la autonomía del escritor fundado en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Francia, con Baudelaire, pero también en otros países de otra manera, es decir, es escritor y tiene derecho a ser llamado escritor en el sentido moderno aquel que debe su legitimidad pública solamente a la obra que ha escrito. Y que, por lo tanto, es en función de esa autoridad, en función de la cual se le puede reclamar su opinión, puede escribir en los periódicos, etcétera, porque tiene una obra reconocida por sus pares, es decir, aquellos que tienen tanta autoridad como él, y no hay, digamos, no es para satisfacer una clientela, no es para clientela política, moral, religiosa, de cualquier tipo, o para, digamos, hacer fortuna. Está claro que, digamos, si Rafael Sánchez Felosio hubiera querido hacer fortuna con sus escritos, hubiera podido sacar bastante partido de asunto, y lo mismo en el caso de la clientela política. Entonces, en realidad, en España, en la época de la transición, por circunstancias de la vida, había pocas personas con una obra literaria absolutamente legitimada por las personas que tenían autoridad para hacerlo, y que además, a pesar de que su padre había sido fundador de la Falange, no había tenido, digamos, ninguna veleidad que le hiciera sospechoso de amistad con el régimen de la dictadura, pero también era muy exigente, muy riguroso y muy poco, digamos, amigable con aquellos que aparentemente podían ser sus amigos políticos, y, en fin, se cansó de dar mandobles a izquierda y derecha todo lo que pudo. Entonces, en ese sentido, representaba, como digo, como muy pocos en ese momento, por diferentes circunstancias, esa figura del escritor autónomo, independiente, que cuando citaba a un periodista para hacer una entrevista, en el fondo, él entendía que se le iba a exigir hablar para justificar lo que había escrito, y que iban a hablar de lo que había escrito, aunque luego terminase hablando del gobierno de Felipe González, o de lo que fuera. Y eso creo que es uno de los grandes valores que, a lo mejor, digamos, la gente más joven tiene dificultad para comprender, digamos, esa mezcla de respeto y de admiración y de, quizá también otros, en fin, intereses menos confesables, con la que los periodistas se acercan a él en la mayoría de estas entrevistas. Yo te plantearía algunas objeciones, pero antes quiero dar la palabra a los periodistas. Por tanto, José Ángel, cierras tú el turno de intervención. Bueno, vamos a ver, se han dicho ya muchas cosas interesantes. Yo tengo un cierto pudor, del que creo que carecéis vosotros justamente por vuestra verdadera amistad con Sánchez Ferlosio al hablar de Rafael. Mi postura es la del escritor que lo ha tenido siempre en cuenta. Es decir, yo he tenido siempre en cuenta desde que comencé a leer, por supuesto, el Jarama. Me ha importado siempre lo que he escrito, cómo lo he escrito, y lo que me interesa destacar ahora son los motivos de su escritura. Me he preguntado, y se ve en el libro muy claramente, cuáles son sus arranques, qué es lo que le hace escribir y cómo en Sánchez Ferlosio la escritura, y lo dice muy claramente en un párrafo, además escrito, es su, no sé si dice única, tendría que revisarlo, su única relación con el prójimo, con los hombres y con el mundo. Es decir, aquella persona que escribe, que no quiere decir que sea verdad, pero que escribe que su relación con el mundo pasa a través de la escritura. Ahí empieza y ahí se acaba. Entonces, eso es extremamente interesante, lo acerca a escritores como Robert Balser y demás, escritores siempre extraños, muy laterales, muy específicos. Vamos a ver, como se han dicho tantas cosas, paso de una cosa a otra. Me alegra que por fin en un sitio público no seamos más los detractores del Jarama que los que lo vamos a halagar. Siempre he estado en contra de lo que ha dicho Sánchez Ferlosio sobre el Jarama. Creo que no tiene mucha razón. Creo que el Jarama es una gran obra, es verdad que mi lectura no es reciente, pero creo que es una gran obra y que se equivocan casi todos cuando la juzgan tan mal. En primer lugar, es decir, ¿qué tiene de más una observación sobre una conducta exterior sobre una observación sobre un modismo de lenguaje que acumula muchísima conducta de los seres humanos? Entonces, él ha observado fundamentalmente modismos, rasgos de lenguaje y luego los ha puesto en práctica. Empezar por ahí no es empezar la casa por el tejado, como empezar como muchas veces empieza él. Él lo escribe en el libro en algún sitio y se ve claramente. Dice, las novelas empiezan por los paisajes, que es una cosa que para mí tiene mucha importancia también. Es un paisaje a veces el que produce el personaje y el que produce luego el lenguaje. Y empiezan también por el lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, critica también el incidente final. Dice, es una novela con personaje colectivo y tiene un incidente final que es individual. ¿Y qué? Ese incidente final no es individual, ese incidente final es un río que se lleva a una persona. El río en la historia de las literaturas, en la historia de los símbolos, es poderosísimo. Y ahí no es el río del realismo, es el río de toda la historia de la literatura. Entonces, esa apertura final simbólica es extraordinaria y va mucho más allá de las estéticas de ese momento. Otra de las cosas que observé es, por ejemplo, los diálogos entre los personajes no están sacados simplemente a partir del lenguaje. Están fundamentados en pequeños debates éticos. Es decir, nos vamos al río. En el río, uy, nos hemos dejado la merienda en la taberna. Pues a ver, ¿a quién le toca? Lo echamos a suerte, a ti te toca. Pues no quiero ir. Ya está, una situación ética. Y eso es el jarama. Es decir, ¿qué pasa? Que tiene un concepto, no sé, me tenía que perderse mucho esta palabra, un factor importante que me gusta mucho, que es que él dice oigo la pedantería de mis textos. O oír la pedantería de lo que uno ha escrito. Me parece algo extraordinario. La pedantería es algo que se oye desde lejos, desde cerca no se oye. Entonces, es verdad que el jarama la oía más porque es un libro alejado. Entonces, esa cuestión de oír la pedantería me parece extraordinario. Él, yo creo que tenía una capacidad extraordinaria para oír la pedantería de la cosa escrita. La pedantería leía un texto suyo, inédito, donde critica de un modo terrible la descripción que hace en el alfanuye en el capítulo 15 de un paisaje de Guadalajara. Porque era abstracto, pedante totalmente, y ese texto está escrito 47 años después de la alfanuye. Fíjate. Hay una distancia que, por cierto, lo contrapone a un poema que elogia muchísimo de Juan Ramón Jiménez de Río Tinto, porque ahí la descripción estaba centrada perfectamente y no era una descripción arbitraria por la contraposición de colores que establecía en abstracto, etc. Entonces, estas cuestiones así que aparecen, si se espiga bien las entrevistas, hay muchas de estas. Y creo que son extraordinarias y le dan un valor al libro. Entonces, claro, eso se puede transformar en censura sobre tus propios escritos, en insatisfacción continua, en no terminar. Es decir, me es muy familiar todo eso y por eso creo que soy muy sensible a lo que dice. Hay otras cuestiones interesantísimas en el texto. Por ejemplo, he estado tratando de recordar alguno. El problema del compromiso. Hay una entrevista en que en un párrafo es extraordinario. Dice, bueno, el compromiso es una cosa muy evaluada. Dice, pasa a ser como una especie de censura. Dice, es la aprobación o la sanción que un determinado grupo social al que quieres halagar te da. Ya eres de los nuestros. Entonces, eso es interesantísimo. Y eso se refiere a la izquierda respecto al jarama. A la izquierda o a la derecha o a grupos mediáticos. Es decir, él se mantenía lejos del compromiso. Y eso, entiéndase bien, porque ahora ya casi nada se entiende bien. Es decir, hablar se está convirtiendo, no sé lo que pensáis, cada vez en una especie de caminar por un campo minado, de, como él decía, de palabras emponzoñadas, como decía, emponzoñadas y desprestigiadas. Entonces, claro, el compromiso político entendido a la Ferlosio me parece una cosa extraordinaria, que tiene que ver con lo que nos gusta mucho del poema de Machado, que todos dicen, y él lo descubre también, soy en el buen sentido de la palabra bueno, y nadie lee el verso anterior, ni nadie lee cómo ese retrato funciona siempre con adversativas. Cada, cada, Machado ahí, en cada estrofa toca un tema en adversativas. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero, continuamente. Entonces, dice, soy en el buen sentido de la palabra bueno, y dice, frente al hombre al uso que sabe su doctrina. Y el hombre al uso que sabe su doctrina, pues es el adoctrinado, el que tiene siempre una respuesta, el que tiene una ideología, el que responde siempre sin reflexión, según las respuestas automáticas que el estadio cultural del momento requiere. Entonces, en ese sentido, yo creo que, vamos a ver, lo que a mí me preocupa es quién leerá a Sánchez Ferlosio el día de mañana. Es decir, ¿quién leerá? ¿Qué lectores tendrá? ¿Qué lectores tendrá en un mundo donde decía Christian Salmón, el otro día, este escritor francés que trabaja, no sé si lo habéis leído sobre los relatos y demás, diría que es un gran triunfo de la humanidad que, ¿cómo se llama esto? El Facebook, no, la otra, el que el Twitter haya pasado, no sé, de 10 a 24 caracteres. Y entonces, pues vaya cómo va triunfando la humanidad, ¿no? Que hemos pasado a que tenemos 10 o 12 caracteres más para expresarnos. Una persona que necesitaba tantos caracteres en principio, a pesar de los pecios, para expresarse, es decir, para matizar su trabajo en torno a tratar de conocer algo, ¿cómo va a ser leído? Si los tiempos de reflexión se han quedado reducidos, no ya digo los políticos, que eso ya no tienen tiempo de reflexión, sino para una persona normal, los tiempos de reflexión, los tiempos de atención a los textos, los tiempos de relectura, ¿cómo se va a enfrentar? Le regalé el bestiario hace poco a un profesor de instituto, digo, mira, aquí tienes textos muy bonitos, porque a los chicos, los animales les gustan, en el que hay textos realmente muy bonitos sobre los animales, tal. Le digo, uff, dice, ¿no te creas que habrá algún alumno ya que aguanta, que sabe leer entero un párrafo de Ferlosio? Digo, pues tendrías que enseñarlo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué futuro espera una prosa como la de Ferlosio para evitar que se digan esas cosas un coñazo, un peñazo, tal? Claro, que él contribuyó también, ¿no? Pero contribuyó con esa coquetería inversa que yo creo que él tenía, es decir, yo creo que Rafael era un coqueto inverso, ¿no? Es decir, en aquellos momentos estaba resurgiendo en las facultades los movimientos comunistas y las luchas y tal. Y entonces acababan de detener a Luigo Meyorente, por ejemplo. Y entonces, sí, lo acababan de detener en ese momento, hacía unos días que lo habían detenido. Digo, cuando estaba yo en el... Cuando alguien me ofreció el Jarama para que lo leyera y además me recomendó que si yo tenía... En fin, era una persona seria, pues tenía que leer el Jarama. Porque había, te lo planteaban así, te tienes que leer el Jarama. Y yo, es que si me dicen una cosa así, me matan el deseo absolutamente. Y entonces lo que pasaba es que yo identifiqué la coacción de las cosas políticas con la coacción de tal como me presentaban el Jarama. Por eso yo me enfadé mucho cuando leí el Jarama y vi que no tenía nada que ver. Es decir, que allí no había conexión ninguna con una cosa con otra. Pero lo que se sentía era... Lo que había entonces en ese momento era esa coacción de que había que ser de izquierdas, de que había que... Y el Jarama no sé por qué, no sé por qué decidieron que como era hiperrealista, pues eso era ser de izquierdas, porque no entiendo por qué por otro camino llegaron a semejante conclusión. Y eso era lo que era tan irritante y lo que era tan frustrante para una chica que no tenía ningún prejuicio y que se acercaba a un libro con el placer de leer el libro y nada más. De los presentes, ¿quién quiere hacer alguna cuestión? Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Que no está filtrado por todo ese maravilloso mecanismo de autocontrol que él aplicaba cuando redactaba, corregía, recorregía y volvía a recorregir sus textos y acababa publicando una pequeña parte de los que escribía? Y es el tema del que hablábamos al principio. ¿Es legítimo conocer esa parte privada, espontánea, íntima de un autor que es totalmente diferente de la obra que él ha decidido publicar? ¿O, por el contrario, tenemos que limitarnos a lo que él ha decidido publicar y lo demás debe quedar en lo íntimo y lo privado? Es un tema que no tiene solución objetiva. Cuando José Luis Pardo ha dicho que el tema de las cartas no hay ninguna duda de que eso es privado y el tema de los libros inacabados puede ser público, pues hay documentos históricos que demuestran que no está tan claro. Bueno, las cartas de Flovera, su amante, Luis, Luis Cober me parece que se llamaba, te permiten prácticamente ir reconstruyendo día a día todas las reflexiones que él hace sobre la escritura de Madame Bovary. ¿Por qué dices que una entrevista es una cosa íntima? No, íntima no. Ah, te he dicho íntimo. No, 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 no. Vamos a ver, de alguna manera, en la entrevista... Rafael, cuando comenzó la entrevista, hablaba casi igual que cuando escribía. O sea, no era una espontaneidad, no era una espontaneidad así a volte pronto, ¿no? Es muy preciso. Es muy preciso. Es muy cuidadoso. Es algo más que decir que, evidentemente, si te preguntan a Bocajarro, ¿qué piensa usted el último gobierno? Evidentemente, eso es... Pero en el fondo, la actitud que él tenía con las entrevistas, es decir, cómo se arrojaba cuando decía ¡Ay! Esto, ¿por qué? No tenía que haber dicho esto, etcétera. Aunque es verdad que las entrevistas, digamos, te disparan más de cerca, pero en el fondo no difiere mucho de la actitud que él tenía con respecto a sus propios escritos, de los que muchas veces decía, completamente equivocado, un error, una indiscreción haber hablado de esto. No tenía que haber... Es decir, esa especie de estar constantemente corrigiendo y repensando los textos no difiere mucho de la cuestión de las entrevistas y, digamos, se ve muy claro que en la mayoría de las entrevistas salen las mismas preocupaciones, incluso las mismas citas, los mismos autores, las mismas referencias que salen, digamos, en los textos más largos, ¿no? Y muchas veces dice que no sabe responder. Sí, claro, claro. En más de una ocasión, que lo contrapuse a la imagen que hace Deleuze en el abecedario de Humberto Eco, que es el señor que puede responder a cualquier cosa que se le pregunte, mecánica cuántica, raza de caballos de carrera, la yota suscrita, etcétera, etcétera. Entonces, él, no sé, y hay muchas veces que tacha preguntas que le hacen los periodistas y dicen, a estas siete no voy a responder. Perdón. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Porque, de alguna manera, en las entrevistas, que es totalmente cierto que él tiene una absoluta coherencia, sin embargo, se expresa de una manera mucho más accesible, mucho más comprensible que en los escritos. Es muy difícil hacer en un diálogo una estructura hipotáctica. De la respuesta de cinco páginas. Claro, que es lo que a él le gustaba. No, no, pues por eso. Quiero decir que había una deliberación. No, no por ninguna actitud pedante ni nada de eso, sino porque aquello que se considera que se puede decir fácilmente, pues se puede decir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Cuando él se enfrenta con un texto, su actitud es completamente distinta. Está tratando de desentrañar todo aquello que se mueve con aquellas palabras que él está comentando o que está construyendo. Fíjate, pues entonces estamos estableciendo tres niveles. Es decir, artículos como situación, límite, ultraje a la paella o la cultura es un invento del gobierno, fueron leídos por muchísimas personas y celebrados que serían incapaces de leer las semanas del jardín. Ya hay una parte polémica que ya tira. Y hay una brevedad, y hay una limitación de espacio, y hay una... Hay un conocimiento de lo que es... Sí, pero esos tres niveles de expresión, es decir, el nivel de expresión de sus ensayos, el de sus artículos y el de las entrevistas, siendo la misma coherencia, la misma mente, la misma integridad, la misma autenticidad, que eso nadie lo cuestiona, son tres niveles de muy distinta accesibilidad. Sí, pero yo, por ejemplo, la pregunta es por qué, digamos, el número de lectores de sus ensayos es limitado y el número de lectores de las entrevistas es más alto. Bueno, evidentemente, las entrevistas se publican en medios generalistas, que tienen muchísimo más lectores, etc. Pero la cuestión no es para mí esa, sino la cuestión es por qué, siendo una persona que escribía... Vamos a dejar de lado el jarama, que digamos, está claro que es una obra que ha tenido mucha más difusión, pero que el resto de su obra era una obra que tenía un número de lectores relativamente limitado, porque es una obra muy clara pero muy difícil, sin embargo, era una persona a la que constantemente se le requería para hacer entrevistas y constantemente estaba, digamos, buscado por los periodistas para que opinase sobre las cosas más variadas. ¿Por qué? Porque era ese tipo de escritor al que me he referido antes que debe su legitimidad única y exclusivamente a su obra. Y entonces, incluso las personas que no habían leído su obra, que seguramente no la iban a leer nunca, que no se consideraban capaces, que no tenían tiempo, llámese como se quiera, tenían respeto por esa obra. Porque estaba avalada, porque, digamos, tenía la autoridad de los pares que sí que le reconocían una gran importancia. Y sobre esa autoridad y sobre esa legitimidad basada única y exclusivamente en su obra, los periodistas iban a reclamarle, digamos, en virtud de esa autoridad, incluso aunque los periodistas, en una gran mayoría, no hubieran leído tampoco los enseñadores de Ferlosio, porque no tenían tiempo, porque no tenían los recursos para poder entrar en eso, etc. Por lo que fuera, sin embargo, digamos, reconocían esa autoridad. Eso, digamos, es lo que se va perdiendo cuando tenemos otro tipo de modelo de escritor. En fin, iba a decir, no digo que sea mejor ni peor, sí, tengo alguna opinión sobre eso, pero vamos a hacer como si no la tuviera. Que más bien, primero comienza escribiendo en los periódicos y luego debe, o saliendo a la televisión, y luego va y publica una novela aprovechando el tirón. Es decir, que ya la legitimidad, o bien basa su legitimidad en que tiene una clientela política, moral, religiosa, o en que vende mucho, y por lo tanto ya no se cuestiona. Claro, ese es un tipo de escritor completamente distinto, al que no tiene sentido ir a preguntarle qué opina del último gobierno de Felipe González, porque ya lo sabemos, naturalmente, que sabemos lo que opina, o está en contra o está a favor, pero es evidente que todo el mundo lo sabe, en el caso de Ferlosio tenía mucho valor esa opinión, porque era absolutamente independiente. Y ya que tengo el micrófono, ya que tengo el micrófono, el... Javier Velasco, Javier Velasco, le pido a la literatura. No sé a quién puede dirigir, me parece que esta pregunta puede dirigir a Demetria, pero también a todos. ¿Hay una relación directa de cuando estábamos en el tiempo de la dictadura? ¿Escribía ficción? Y luego ya cuando se estableció la democracia, su obra mayoritariamente fue de no ficción, de pensamiento? Yo creo que simplemente el saber que no, probablemente no lo hubieran publicado. Y eso era decisivo para él, pero desde luego, él siempre decía, yo soy mi cobardica, decía de sí mismo, pero yo te aseguro que en 55 o 56 años que he estado viviendo con él, no le he visto nunca un gesto de temor. ¿Un gesto de...? Nunca, o sea que yo no me creo lo de que fuera cobardica, la razón no estoy segura de cuál podía ser, pero desde luego no era el miedo, no era el miedo. Entre otras cosas porque era muy difícil que él, que él, vamos a ver, que él hubiera escrito un artículo provocador en tiempos de... ¿Qué habría pasado? ¿Qué le habría pasado a él? Nada. De hecho, publicó un artículo provocador en el año 62 en el ABC. Sí. Hombre, un artículo provocador en el contexto, que era la crítica feroz a la celebración del centenario de López de Vega. Sí. Es una crítica terrible en el año 62, publicada en la tercera de la ABC. Y habíamos organizado todos los fastos, pues el gobierno, etcétera, etcétera, entre otros textos, pero eso es muy significativo, ¿no? No, hay más cosas, es que yo ahora no me acuerdo, pero hay más cosas. Disonancia absoluta, crítica terrible a la organización de los fastos y de paso, si estoy de acuerdo o no, una crítica terrible a los literatos como puestos a los escritores en el siglo de oro. A ver quién es más. Y su oposición en ese festejo que le dan con motivo del jarama, que provoca o desata su antipatía por el ambiente y decide que no se va a dedicar más a la literatura y no sé qué, no sé cuánto, pues yo creo que ahí, cada vez que hace una referencia a eso, está haciendo una crítica de las personas que en esos momentos estaban escribiendo y de por dónde andaba la escritura, me parece a mí, no lo sé, esa parte no la conozco bien, pero creo que hay algo de eso también. Y luego, el problema está en que, por ejemplo, Rafael, vamos a ver, cuando yo le conocí, Rafael no estudiaba más que gramática. Estaba todo el día anfetaminado, menelateneo y leyendo y escribiendo cosas de gramática. La literatura pasaba de ella, yo creo que por aborrecimiento de ciertos ambientes y de ciertas personas. Y entonces le cargaba y no quería hacer nada de eso. Y entonces él estaba en ese momento en pleno furor de interés hacia la gramática y lo que hacía era gramática. No es que no escribiera porque en ese momento no se escribía, es que él estaba haciendo otra cosa completamente distinta, que era la gramática. Entonces, eso te lo puedo decir de los años, pues hasta que escribe el testimonio de Yarfot, más o menos. Un poco antes, cuando empieza a escribir Las guerras barciales, que es ya, a ver... 68, 69. Pues hasta ese momento él está fundamentalmente haciendo gramática. Y no digo yo que no hiciera algún texto sobre algo que no fuera gramática. De vez en cuando colaboraba en el ABC, de vez en cuando escribía en el Informaciones, escribió aquello tan bonito de los paisajes imperiales, que por cierto no sé dónde está porque no lo encuentro. Y bueno, pues eso, por ejemplo, ese tipo de cosas, algo de literatura, le salía espontáneamente de las manos, ¿no? Pero poco, muy poco, porque estaba con la gramática fundamentalmente. Y luego, yo por ejemplo pienso que yo, nadie lo dice, pero voy a decir yo por una vez, yo creo que yo fui muy decisiva en interesarle por la política. Porque yo me acuerdo el escándalo que me produjo a mí cuando me dijo en los años 60, cuando ya estábamos empezando a andar juntos, que no leía el periódico. Y yo le dije, pero ¿cómo se puede estar en el mundo sin leer el periódico? Y me dijo, pues no sé, digo, ¿pero tú es que no te interesa la guerra de Vietnam? Y me dijo, bueno, la guerra de Vietnam, sí, sí, me interesa, me da mucha pena y me preocupa. Y digo, pues ¿cómo puedes pasar cada día sin saber qué ha pasado el día anterior? Y entonces empezó a leer el Informaciones por la tarde, porque por la noche se quedaba trabajando y se levantaba muy tarde, empezó a leer el Informaciones por la noche, por la tarde, a última hora de la tarde, para poder tener la información de la guerra de Vietnam, porque decía, es que si no Demetria me riñe. Demetria me riñe. Entonces yo creo que la relación con los periódicos ha pasado mucho por su relación conmigo. Porque yo soy, y él a mí me tomaba el pelo, me lo ha estado tomando hasta el final, diciendo que yo me leía toda la prensa de pe a pa, era la expresión que usaban. Y dice, sobre todo el país, que a veces me lo decía criticándome, ¿no? Pero siempre uno está diciendo que tú le conectaste con la realidad. Yo le conecté con el mundo, con ese tipo, es decir, yo le hablaba de política, porque en esa época lo que nos preocupaba a la gente joven de ese momento era la política, la nacional, la internacional y toda. Y entonces eso es, y bueno, y además yo al final yo hice políticas, dejé filosofía, porque me parecía un horror estar allí metida en aquella facultad, y me fui a la facultad de filosofía de políticas, que es la que he hecho yo, la carrera que hice yo después. Y yo pienso que a través mío, yo continuamente le hablaba de la prensa, por ahí empezó, naturalmente, su mundo de reflexiones era infinitamente mayor que el mío y de conocimientos también, y sale, se manifiesta por mil caminos distintos a mí, pero que empieza por ahí, eso yo estoy segura de ello. Y tú tenías tanta influencia sobre él que acabó leyendo cinco periódicos diarios y citando más fragmentos de artículos de prensa que de otro tipo de fuentes. Sí, sí, la prensa terminó por ser... Y no solo periódicos, revistas. Sí, sí, sí. De interview. No, pero de modelos muchos, porque estaba preparando el libro, publicó un artículo sobre la feminidad y el feminismo, y todas las reproducciones de modelos en revistas de moda, vamos, tenía una ordenación en las carpetas. Sí, sí, yo tengo algunas de las fotos que había recortado de las revistas de moda, para exponer ese paso del feminismo a la feminidad y al papel de las mujeres en la publicidad. A él le interesaba, no es que le interesaran todos los temas, no era una persona decir es que su interés era universal, no, 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 en absoluto, en absoluto no era esa la cosa. Pero sí podía haber determinados enfoques, determinadas miradas que le sublevaban. Y como le sublevaban, ya empezaba el interés y ya se le disparaba. El supermero estimulaba la indignación, también fue un precursor de los indignados. Le sublevaban, pero ¿cómo se puede decir una frase así? Venía con el periódico en la mano o con lo que sea. Y entonces... ¿Alguna otra cuestión? Se indignaba con los indignados, sí. También se indignaba con los indignados. Mira, hay gramática, por ejemplo. Yo no sé cuánto ni cómo de interesante, porque es un... Por cierto, él decía y en las entrevistas lo repite, que lo que más le interesaría una vez muerto que se publicase a los estudios de gramática. No, es que él decía que donde únicamente habrá algo que sacar será de ahí, porque lo demás no va a tener interés. Y entonces yo de gramática no puedo juzgar. No puedo juzgar porque no sé una palabra. O sea, cuando yo estudiaba bachillerato, la gramática se estudiaba muy mal y yo no sé nada de gramática. Y entonces no sé, pero allí están, en mi casa están. Y eso, todo eso yo lo voy a mandar a la Biblioteca Nacional. Estamos en conversaciones para... Porque creo que es donde mejor puede estar y donde... Me han dicho además que viene muchísima gente, muchísima gente, sobre todo norteamericanos, a mirar sus textos y por lo tanto, pues me parece que la gente, un investigador que esté por ahí en California y no sepa, pues seguramente si tiene que buscar un sitio donde poder encontrarlo, pensará en la Biblioteca Nacional. Y entonces yo creo que ese es el sitio donde tienen que estar. Como además me han dicho que sí se pueden editar, o sea, que todas las cosas que están allí, nosotros yo soy la heredera y por lo tanto puedo seguir editando todos los textos que, pues en eso estoy. Quiero decir, ahora estoy pensando en editar las guerras marcialeas y bueno, también por egoísmo, también por egoísmo, porque era para mí y entonces es algo con lo que me siento yo muy ligada, ¿no? Bueno, y porque está escrito, o sea que... Y luego, pues yo pienso seguir con muchas cosas, pediré consejo a los amigos que saben más que yo. Los prólogos, insisto, de verdad, que esos son los prólogos, por lo menos que conozco, el de Pinocho y el de Jorge Mandelito y el de Escópolis son muy buenos prólogos, tiene que haber más, lógicamente. No, pero los prólogos están publicados, están recogidos en los ensayos que hizo Echeverría y yo creo que eso está todo ya recogido y estupendamente editado en los cuatro volúmenes de ensayos de Echeverría, ¿no, Tomás? No, no, y el caso Manrique, que recoge parte del prólogo, el caso Manrique está publicado en las semanas del Jardín, como atendices. Es estupendo ese prólogo. Es maravilloso, pero es autónomo. Incluso en algún momento José Luis Gómez pensó en llevar al teatro el encuentro en el Café Nápoles de Sevilla a don Marcelino con Juan de Mairena. Es una lástima que no se haya llevado al teatro, ¿no? Es precioso. Sí, sí. No, todo ese texto es una maravilla y la discusión... No me sorprende incluso, pero repito que con los chicos de verdad, si parece que a los chicos les das calear, no les das alfalfa, y claro, pero esto hoy en día la teoría, como son tontos, son medio tontos en Instagram y tal, hay que darles cosas buenas. Sí. Es día de él, esa edición, en segundo de Bufa, que no sé el tiempo de esto y les encantaba ese tema de todos los que vienen teniendo. Pero los chavales más tal, claro, que les gustaba. Y esto que es, se quedaban primero muy sorprendidos y luego lo leían como ficción. Y algunas notas de Víctor de la Beirón. Ahí hay cosas... Buenísimas. Buenísimas, buenísimas, pero no todas las notas son... Porque claro, está obligado a seguir el texto, ¿no? Es una traducción. Hay cosas especialmente buenas. Pero hay algunas que... La del embargo y la de la metáfora y el concepto. Y la del embargo, la situación de embargo son excepcionales. Vamos, lo mejor que sea escrito, en mi opinión. Lo mejor. Gracias. 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 Le gustaban hasta cierto punto, hasta que le dejaron degustar. Y ese es un tema que llamó muchísimo la atención y mucha gente no lo entendió. Es decir, ¿cómo pasó el de ser aficionado y frecuentar las corridas de toros? Y escribir una serie de crónicas extraordinarias sobre corridas de toros, hacer un último artículo sobre el tema que es absolutamente antitaurino, cruel y demoledoramente antitaurino. Hay que revisar que lo que más le molestaba de las corridas de toros eran los espectadores. Más que la muerte del toro, ¿eh? No hay una cosa genérica de que es antitaurino y tal. Lo que más le molestaba no era que matasen al toro. No por el sufrimiento de los animales, sino por vergüenza de los espectadores. Pero eso pasa con el fútbol también. Yo que soy fútbol y bueno, se acabó el partido menos mal. Sí. También en los toros me tengo yo que confesar. Sí. O sea, la que es una aficionada, ya tampoco, ya me he cansado, pero realmente la que ha sido una aficionada furibunda a los toros he sido yo. Y entonces, pues, era un punto más en el que compartíamos. Y entonces, él iba mucho menos. Él iba una o dos veces a la plaza, como mucho tres, en la Feria de San Isidro para acompañar a los padres de Carmiña, porque don José, que era el padre de Carmiña, se llevaba muy bien con Sánchez Mazas, con el padre. Bueno, se llevaban bien. No sé si muy bien o bien. Y entonces, como había ahí una relación cordial y tal, pues, él había ido desde que se había casado con su suegro a la Feria de San Isidro de vez en cuando. Y entonces, pues, tenía, iba a ese sitio, pero iba a esas pocas corridas, ¿no? Y luego, cuando aparecí yo, pues, yo iba a los toros porque iba con mis amigas. Yo iba a los toros porque iba con mi marido, con mi primer marido. Que mi suegra decía, bueno, estáis riñendo, pero riñendo a gritos. Y decís, oye tú, que son las cinco. Y salís por pies corriendo para llegar a la plaza. Bueno, las cuatro, lo que fuera, ¿no? Y entonces, nos unía mucho lo de los toros, a él y a mí. Y él era amigo, muy amigo de mi primer marido. Y yo muy aficionado a los toros. Y entonces, había mucha conversación taurina y nos comentábamos mucho y tal. Y entonces, ya empezó a venirse con... Ya empezamos a hacer un grupo grande que íbamos mucha gente. Y por ahí también, yo creo que ese grupo presionó, vamos, quiero decir, le llevó mucho a los toros, ¿no? Y como era una cosa que a él le interesaba, porque le interesaba y tenía preocupación por analizar bien qué era aquello, pues, nos aficionamos mucho más todos, ¿no? De hecho, al final ya no quería saber nada de los toros, absolutamente nada. Pero ya no íbamos ninguno, o sea que... Es curioso, ahí, no sé, extraordinaria de páginas estupendas. Pero, por ejemplo, cuando habla de la guerra, él habla de que una de las posibilidades de acabar con la guerra es la ritualización de la guerra, ¿no? Es curioso que eso, porque esos cambios los hace a menudo entre deporte y guerra y demás, no haya persistido un poco en el pensar los toros o el fútbol, porque, claro, a mí también me horroriza, las pocas veces que he ido a un estadio me horrorizan los espectadores. Pero la pregunta es, ¿y qué harían si no tuviesen ese estadio ahí? Es decir, que de alguna forma ahí hay una ritualización de la violencia, de los malos humos y de las malas rabias de todo el mundo que aparecen en el espectáculo de los toros o en el espectáculo del cine. Entonces, lo mismo que él había visto en la ritualización de la guerra, una de las posibilidades de... O la guerra entre partes y tal, pues a lo mejor se podía pensar... Yo ya respondía también, no quiero decir que sea una respuesta diciendo, fíjense ustedes, cuando el otro día en Colombia le pegaron un tiro al portero porque se dejó encajar un gol y luego el fenómeno de los hooligans, es decir, que está el campo, lo que es el campo, con las reglas de juego, etcétera, etcétera, y luego todo el fenómeno de las bandas de Ultrasur, etcétera, etcétera, que no ritualizan, no ha servido mucho a la ritualización en el campo de fútbol para lo que hacen después, ¿no? Fíjate, pero ya que tocáis ese tema, a mí una de las cosas que me parecen más impresionantes y admirables en él era la forma tan íntegra y tan noble en que reconocía sus propias equivocaciones y se arrepentía de haber hecho las cosas que no debería haber hecho. Y una de las más impresionantes es cuando él dice que un día, después de tomarse demasiados whiskeys, claro, dice Tama Talos, y lo cuenta en un artículo, lo reconoce, y ahí está mostrando la tremenda fuerza de las masas para condicionar al individuo a hacer lo contrario de lo que haría. Bueno, eso fue antes de entrar al campo. No, no, es decir, eso es que habíamos estado todos cocidos, la fradera, habíamos bebido una cantidad y él iba ya, en fin, él no era, o sea, y efectivamente, pero Rafael, ¿qué estás diciendo? Lo ha escrito, es decir, está en una de las entrevistas, ¿no? Y eso no es el único caso, es decir, la anécdota famosa cuando en el café comercial el camarero echa a un indigente y él le monta un pollo al camarero, pega con él el bastón y se marcha indignado y por la noche vuelve a pedirle perdón porque no podía dormir pensando en lo que había hecho. Tú tendrás la versión auténtica, pero... Rafael tenía arranques a veces, arranques, pero arranques, aunque diga en otras de las entrevistas, tengo muy mala leche, él no tenía ninguna mala leche, era un santo varón muy nobrito, pero tenía arranques, a veces tenía salidas y dices tú, bueno, pero ¿por qué le dices a este señor que no te ayude a subir si no puedes subir las escaleras? Déjeme en paz y tal. Luego inmediatamente el arranque es neutralizado por una mala conciencia, que es terrible. Sí, sí, no, también con los coches, por ejemplo, o sea, que los coches estuvieran subidos a las aceras, pues le ponía frenético y entonces en mi casa venía por la noche y no vivíamos juntos todavía y venía por la noche a estar en casa conmigo y le daba patadas a todos los coches que estaban subidos en la acera. O sea, iba con el bastón, a las luces, a las luces, a las luces, a las luces de Bilbao y en Coria. Y en Coria también, sí. Que yo fui una vez porque salía de la carretera y tal. Pero esos son típicos actos casi automáticos de personalidades coléricas. Lo que tiene verdadero mérito es que poco tiempo después él reflexionaba sobre ello y rectificaba e iba a pedir perdón a la persona a la que había tenido ese descargo, que es casi casi un acto reflejo. Sí, pero eso no creo que… Es decir, diciendo mucho de la persona, como lo dice, lo que creo que es importante es que eso funcionaba como motor de escritura. Es decir, ante los pudores o las vergüenzas o este tipo de situaciones, él reaccionaba y alimentaba su escritura. Entonces, eso me parece fecundo. Bueno, yo quisiera, no sé si se ha dicho aquí, pero yo quisiera romper una lanza porque hemos hablado un poco de su prosa. Entonces, creo que una de las fascinaciones que ejerce Sánchez Ferlosio es la prosa. Y ahí da lo mismo que sea para escribir un poema que yo creo que habría que recoger todos los poemas de Ferlosio porque yo creo que son muy buenos. Creo que es un poco en la línea, no sé, Tomás, de Abel Martín. Y yo creo que son muy buenos los poemas de Ferlosio y que, leídos todos juntos, a lo mejor nos depararían alguna sorpresa. El autor más citado por Rafael es Machado y especialmente Juan de Marina, más que Cervantes, que también yo he hecho el cómputo. Has hecho el cómputo, sí, sí, estoy seguro. Hay una cosa que me dice en Soria, que iba a hacer era justamente eso, la presencia de Machado y hecho el cómputo. Sí, sí, es seguro, Mairena y Abel Martín, claro. Que, por cierto, se confunde él en una de las entrevistas, cuando dice que el título de Mientras los Dioses no cambien, nada habrá cambiado. Dice, creo que es de Nietzsche, cuando él mismo sabía que viene de Juan de Mairena, incluso la idea del sacrificio. Sí, dice, claro, podría uno pensar que es de Nietzsche, efectivamente, pero él mismo sabía que era de Juan de Mairena, ¿no? Nosotros, volviendo a esa fascinación, hay una mezcla ahí de sintaxis, fuera que sea hipotáctica, además, es decir, de lo concienzudo de un hombre trabajando con un párrafo, que es absolutamente admirable, y da lo mismo que describa un paisaje o un razonamiento, es igual. Es decir, es lo concienzudo de un hombre el que quiere que el párrafo le salga impecable. Sí, sí, sin perder el aliento, con el aliento de lectura. Sin perder el aliento y con la respiración y demás, pero el párrafo, la persecución del párrafo impecable, que no es la bella prosa, sino el párrafo impecable. Es decir, es un motor que funcione perfectamente y un motor grande, junto a lo que un clásico diría la felicidad de dicción. Es decir, a veces, claro, cuando uno se encuentra, pues, ¿cómo era aquello? Es decir, gatazo y tontiastuto. La mirada tontiastuta de un gatazo castrado y satisfecho. La mirada tontiastuta de un gatazo castrado y satisfecho. Y dices, pero eso es una explosión de significado. Y dices, pero ¿cómo es posible haber llegado con las palabras a decir también algo? Que no he logrado averiguar de qué palabra alemana es la que se corresponde. Porque la palabra tontiastuto es la que de Manuel Sacristán, de una traducción de Manuel Sacristán. He tratado de ver, no me imagino qué palabra alemana es la que corresponde a tontiastuto. Esas cosas son fulminantes. Es decir, eso hace un escritor, ¿no? Borriquillos con chándal. Es que eso, yo ya no puedo ver a nadie cuando corre sin pensar que es un borriquillo con chándal. Es que es pura genialidad. Pura genialidad con... Te quería comentar una cosa. Es verdad todo lo que tú has dicho de que es un hombre que con su propia obra se ha ganado su legitimidad. ¿Verdad? Y punto. Y ahí se queda la cosa. Pero tiene otra cosa que en este caso juega a su favor. Que es que es un bicho raro. Y el bicho raro en la época del espectáculo atrae. Porque los bichos raros a veces te dan un aguijonazo. Entonces, en este sentido, se juega a favor. Es un bicho raro. Y entonces Ferlosio suena a bicho raro. En cambio de Libes suena a persona normal. Y el mundo del espectáculo necesita bichos raros. Porque si no, ¿de qué viviría? José Ángel, vamos a... Lo mismo que a veces el entrevistado dice, le agradezco que me haga usted esta pregunta. Yo tengo que decirte, te agradezco que toques ese punto de la prosa. Porque me permite decir dos cosas. Una, que hay tres personas que querían estar hoy con nosotros y que por distintos compromisos no han podido. Félix de Azúa e Ignacio Echeverría, que están en Barcelona. Y Fernando Sabater, que hoy tenía otro compromiso previamente adquirido. Y hablando ayer con Fernando Sabater sobre otros temas, yo le comenté que íbamos a tener esta charla. Y en un momento dado, hablando de la cuestión del problema de las traducciones, y si sé de la traducción del poema de Pessoa por Octavio Paz, el resultado es de Pessoa de Octavio Paz, yo le dije, bueno, ¿cómo se puede traducir al inglés o al alemán a Ferlosio o a Vallinclán? Y él me dice, a mí muchas veces, en Italia concretamente, me preguntaba, de todos los escritores actuales españoles, ¿cuál es el más importante que nos recomienda usted que traduzcamos? Y yo siempre les decía lo mismo, Rafael Sánchez Ferlosio. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? No, hay traducciones de Ferlosio en italiano. A veces con errores como el francés, la acusieron, tiene más moral que el Paris Saint Germain. Moral del alcoyano, claro. No sabía lo que quería decir. Lo que le divirtió es. ¿Tú crees que se puede traducir una prosa como la de Ferlosio? Oye, está traducido al francés la obra completa de Bernhardt. Es un modelo de lógica, de construcción, donde no se escapa ni una vocal. No hay un... Ni igual, italiano se ha traducido Proust, Follner, Bernhardt, en fin. De acuerdo, está traducido, pero vamos a ver. La magia de los textos de Ferlosio es que es una música creada con el sonido de las letras y el ritmo de las frases. Sí. Entonces, si eso lo reproduces en otro idioma, ese ritmo y esa combinación de sonidos y de pausas la hace el traductor, no el autor. Bueno, entonces hay que buscar un traductor que conozca los peones de Cicerón. También tiene que, claro, los peones que tienen un ritmo y un metro determinado. Vamos, eso es la cuestión, pero... Pero en cuyo caso el resultado va a ser mérito del traductor, porque es una cuestión puramente artística el combinar los sonidos y las palabras. Para siempre. Es que el traductor, los traductores tienen un valor no reconocido fundamental, vamos. Pero vamos a ver si se traduce a Platón. Claro, se traduce a Platón y Miguel Saez es reconocido como un gran traductor y otros por haber traducido a Berger, que tiene un párrafo con un ritmo alemán complejo. Y algo más difícil se traduce a los chinos, a los chinos clásicos. Sí. Otra cuestión es la lírica. Otra cuestión es la lírica, el ritmo y el método de lírica. Que no será lo mismo, no, pero bueno, pero debe ser una cosa. Yo, tú dices, Miguel Saez, cuando yo leí El castillo de Kafka traducido por Miguel Saez, continuamente yo la sección que tenía era, ¿por qué Kafka escribe con un estilo tan parecido al de Berger? Sí, claro, fíjense. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Muy bien, pues nos hemos pasado del tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena y muchísimas gracias a todos por estas aportaciones.